Hola, buenas tardes. Hoy desde Susaeta os traemos la colección Acaricia mi veraz. Es una colección de cuatro libros y aunque hoy veremos mi amiga la sirena, también tenemos disponible el unicornio, cuidado con el dinosaurio y el pequeño narval. Hay que destacar que nuestra amiga la sirena tiene una cola de lentejuelas en un rosa fusia, que si peinamos la lentejuela para un sitio es rosa, pero si la peinamos hacia arriba pasa a ser azul. Así que comenzamos el cuento de la sirena. En el fondo del mar vive la pequeña sirena. Se pasa el día pues jugando con los peces, la medusa, los cangrejos y los delfines, pero un día se da un buen susto. ¿Quieres saber qué le pasa a la sirena? Pues hazte con un ejemplar en nuestra página web, que es www.editorialsusaeta.com y verás qué le pasa a la sirena y quiénes la ayudaron. Espero que os guste mucho esta colección y nos vemos en el siguiente cuento. ¡Gracias! ¡Gracias!